Iba a cantar, pero antes... ...es un poco antes que recordarles... ...y después iremos a comenzar. No te preocupes... ...a seguirlo. Este es un tema de nuestro último disco... ...Localote de Pena, que da título... ...Localote de Pena. Localote de Pena Localote de Pena La noche, guía rellas, las portas, las caderas La reina, las fiestas, las llanadas, su nombre era Las marxas, las llanadas, sus señores, las llanadas, su nombre era El momento de estar 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 El momento de estar